¡Suscríbete! Hay hielo y justo enfrente tenemos agua, lava, carbón, bueno, huya Tenemos muchas montañas, claro, como toda montaña llena de huya, de mineral de huya Tenemos mar, tenemos islas, tenemos más hielo, tenemos biomas de todo tipo Tenemos, creo que son dos fuentes de lava Tenemos más hierro, más huya, más agua Tenemos más hielo, tenemos también muchos árboles Bueno, esta semilla la recomiendo para un reto hardcore O también, pues, para aquí empezar a simular, pues, una semilla, ¿no? Una semilla, perdón, una mina, ¿vale? Bueno En el número 9 tenemos una semilla que se llama shield Vamos a aparecer en arena, bueno, también vamos a tener arcilla aquí, justo donde aparecemos Vamos a tener arena muy bien, para, pues, hacer cristal y hacer nuestra casa Bueno, tenemos montañas, tenemos más lava, por si queremos hacer, pues, un generador de cobblestone Bueno, tenemos montañas huecas, así les digo yo Tenemos nieve, árboles, no hay muchos Pero sí tenemos lo suficiente para, pues, un survival Así, solo, single player Tenemos agua, tenemos más arena, tenemos caña de azúcar Esta semilla la recomiendo para jugar tú solo, supervivencia Bueno En el número 8 tenemos esta semilla llamada flattering Bueno, es flat, plana Y, bueno, aparecemos en una zona de hielo totalmente Está enorme Y, bueno, esta semilla la recomiendo para hacer construcciones aquí en el hielo Pixel arts, estadios, de todo tipo de construcciones, ¿vale? Bueno, también tenemos árboles, tenemos bioma, pues, ahora sí que normal Tenemos agua, tenemos varios ríos de agua Y todavía con el hielo, pues, más agua Vale, para acá tenemos más montañas con hielo Vale, aquí lo tenemos Y está, bueno, ya digo, muy bien para hacer construcciones Y, bueno, en el número 7, ¿vale? Tenemos esta semilla llamada 21 chicken, ¿vale? Bueno, esta semilla la recomiendo para, pues, igual un... Este... Un supervivencia single player Un survival Bueno, tenemos aquí unas montañas muy, muy padres, la verdad Bueno, tenemos carbón Aquí podemos hacer una casita Tenemos un bioma de arena Tenemos cactus Tenemos aquí piedra Bueno, es muy raro Parece como si hubiera caído un meteorito Tenemos huya en las montañas En ese como bioma de piedra Y, bueno, también lo recomendaría para, pues, un reto hardcore Está muy, muy bien esta semilla ¿Vale? Tenemos muchísimas montañas Muchos árboles Y, vale, creo que agua y lava no hay Bueno, ya digo Tenemos muchas montañas Árboles Arena Bueno, vean cómo se generó Qué padre se ve, ¿no? Vale Bueno, tenemos aquí agua Tenemos laguitos, más bien, de agua Creo que aquí ya es mar Vale, sí, aquí ya es como un mar Vale, aquí tenemos más montañas Igual, con muchos árboles Y ahí tenemos como una pequeña mina Vale Bueno, también tenemos ahí una cascada de agua En el número 6 Tenemos esta semilla Llamada flatwort ¿Vale? Bueno Bueno, aparecemos Bueno, ya digo En el número 6 La semilla flatwort Aparecemos aquí donde hay grava Pues, bloque de hierba El típico bioma Tenemos aquí un bioma de hielo Tenemos arbolitos No tenemos muchos árboles Pero esta semilla la recomiendo No sé, para que puedan hacer experimentos Eh... Sí, sí, así Pues, tipo construcciones y Bueno, así, tonterías, ¿vale? Tonterías múltiples Bueno, no... Es un poco plana, ¿vale? El mundo, pues, lo describe Flatwort Eh... La semilla, perdón Eh... Y bueno En el número 5 Tenemos Eh... La semilla Nada más y nada menos Llamada Xperia Play Vale Eh... Esta semilla La recomiendo Más que nada Pues... Mmm... Igual para Un survival single player Bueno, aparecemos Donde tenemos arena Podemos Cortar un poquito Y, pues... Bueno, quitar Eh... Hacer cristal Arbolitos Tenemos Eh... Bueno, tenemos Un poquito de zonas planas Podemos Eh... Aplanar eso Y ya tenemos Más arena Ahí tenemos arcilla Y... Y bueno En el número 4 Tenemos... Eh... La semilla Eh... Minecraft Is Aguason ¿Vale? Eh... Bueno, es Minecraft Es increíble Si no me equivoco No recuerdo muy bien Que significa Aguason Vale Bueno... Bueno... Igual Aparecemos En... Un bioma Cruzado Intercalado Se podría decir Entre bloques Navale Bueno, eh... Aquí tenemos Eh... Se ve muy padre Uy... Mucha laja Mucha laja Vale, vale Se ve muy padre Estas así como llanuras Se podría decir Y bueno Esta semilla La recomiendo Para un reto hardcore Eh... También Eh... Bueno Tiene agua Tiene... Pues... Cuevas Tiene arena Y... Bueno Se generan Vale Bueno Esto es la semilla En sí No tiene nada más Vale Tiene minas Agua Bioma de hielo Hielo Bioma de arena Bioma de desierto Eh... Y bueno En el número 3 Y ya Uy... 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 Vale Epic Fall Fallo mortal En el número 3 Y ya faltan 3 Eh... La medalla de Bronce O plata Vale No sé Vale Eh... Esta semilla Se llama Eh... I like to move it Move it Y bueno Aparece... Esta la recomiendo Igual Para Un single player Un survival single player Eh... Eh... Justo al lado De una cascadita De... Eh... De agua Eh... Tenemos más cascadita De agua Tenemos montañas Eh... Vale También Bueno La recomendaría Para un reto Hardcore Aunque Bueno No... No... 100% Porque bueno No tenemos Mucho carbón Eh... Bueno Lo que sí es que tenemos Minas Bueno Miniminas No sé como lo quieran decir Tenemos arena Tenemos árboles Tenemos montañas Y bueno En el número 2 Tenemos La semilla Mojang Y bueno La medalla de Plata Vale Si plata O bronce Vale No me acuerdo Bueno A ver Bueno Eh... Para empezar Aparecemos Aquí Bueno Como Un poquito De zona Plana Nada más Quitamos Esos árboles Sirve que Agarramos Madera Y bueno Ya Esperamos A que se caigan Las hojitas Y bueno Las replantamos En otra zona Y ahí es En su casa Bueno También Aquí tenemos Zona De hielo En Bioma Nevado Eh... Bioma De... Bioma Normal Eh... Ahí Hay como Unas Miniminas Eh... Bueno Eh... Vale Uy Que padre Bueno Aquí Aquí tenemos Esto Es un huequecito Está muy padre Esta semilla En el número Uno Con la medalla De oro Tenemos Nada más Y nada menos Que la semilla 133 773 31 Vale Bueno Aparecemos Aquí Vean Esto Osea Esto Esto Lo recomiendo Para un reto Hardcore Vale Tenemos Agua Tenemos Uya Vale Aquí vean La cantidad De Uya Acá también Hay más Tenemos Bueno Aquí Igual Ya digo Minas Tenemos Un río Bueno Si 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 Se podría decir Un río Tenemos Un árbol Solitario Tenemos Más Uya Y bueno También Si empiezas A picar Hacia abajo Tienes Mucha 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 Probabilidad De que Probabilidad Vale De que Encuentres Diamante Bueno Aquí como ven Tenemos Arena Árboles Y bueno Ya digo Tenemos Hielo También Ya digo Lo recomiendo Para un reto Hardcore Más que nada Y bueno Este ha sido El top 10 De Ah Miren Acá también Oh Vale Vale Miren 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 Tenemos Aquí un generador De cobblestone Al instante Vale O sea Es aparecer Nos Venimos para acá Uy Y se nos genera Vale Bueno Si quieren Por aquí Por aquí Pueden tapar Y ya tienen Un generador De cobblestone Vale Y bueno Este ha sido El top 10 De 10 semillas Geniales Para nuestro Minecraft Pocket Edition Y bueno Soy Funorama Espero les haya gustado Este video Like Suscríbanse